¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une, algo nos une De esto se trata al final Nunca lo supe, nunca lo supe Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla Les traigo la canción de Flotando de Francisca Valenzuela Y antes de comenzar este tutorial Les voy a dejar dos links de grupos de Whatsapp Que cree para convivir, compartir partituras El objetivo es pasarla muy bien Los estaré dejando en la descripción de este video Y pues vamos a comenzar con esta hermosa canción Haciendo unos toques de acordes Y pues junto a la voz, ¿ok? Entonces vamos a utilizar estos acordes Fa sostenido mayor Vamos a utilizar Si bemol sostenido Max 7, ¿ok? Vamos a tocar estas notas Para hacer ese acorde Ok, pasamos a este acorde Ok Sería así Si ustedes saben el nombre del acorde Por favor coméntenlo Este, y terminamos Aquí, ¿ok? Vamos a tocar Fa sostenido Re sostenido La sostenido Y re sostenido otra vez, ¿ok? Entonces vamos a hacer unos toques Vamos a iniciar junto a la voz ¿Cómo es que te pude encontrar? Pasamos al siguiente acorde Siguiente Algo nos une ¿Ok? Aquí lo estoy haciendo con ambas manos Para que sea más rápido Pero en ambas manos hacemos cosas Este, un poquito distintas ¿Ok? Algo nos une Repetimos De esto se trata Al final Nunca lo supe Nunca lo supe Ok Ahora pasaremos al Al precoro Que ya vienen siendo unos toques más Este Acordes más Pulsados Ok Vamos a llevar este 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 patrón Ok Entonces Pasamos al precoro Sería Te lo digo a ti Te lo digo a mi Lo podemos sentir Ok Simplemente nada más En la mano derecha Vamos a estar haciendo Estos Este Estos tiempos ¿Ok? Con estos acordes Fa sostenido Si bemol sostenido mayor Hacemos este acorde ¿Ok? Y Y terminamos aquí Entonces en la mano derecha Vamos a estar haciendo Te lo digo a ti Me lo digo a mi Lo podemos sentir Esto es de verdad Y al final Vamos a hacer unos remates Obviamente van a hacer con ambas manos Pero en la mano derecha Vamos a hacer Vamos a tocar La sostenido y re sostenido Ok Dos veces Y terminamos Aquí Entonces con ambas manos sería Te lo digo a ti Te lo digo a mi Lo podemos sentir ¿Ok? Vamos a usar los mismos acuerdos Que utilizamos anteriormente ¿Ok? Los que estábamos pulsando Entonces vamos a iniciar con fa sostenido mayor Te lo digo a ti Te lo digo a mi Lo podemos sentir Si bemol sostenido max7 ¿Ok? Pasamos Esto es de verdad Y aquí lo que le decía con ambas manos para que se oiga más armónico Vamos a hacer estos remates Ok Dos tiempos igual Ok Otra vez Aquí en la mano izquierda Vamos a tocar Estamos aquí con Fa sostenido y re sostenido Rematamos dos veces Uno, dos Y Terminamos aquí Simplemente este re sostenido Lo movemos al do sostenido Y terminamos ¿Ok? Este remate Lo vamos a utilizar más adelante Entonces sería Entonces vamos a pasarnos ya Al coro Van a ser dos Este versos En los dos versos Vamos a repetir los mismos acordes No hay mucha complicación No hay este Pérdidas No hay nada Realmente es lo mismo Y ya terminando el coro Vamos a hacer una instrumentación Con los mismos tiempos y acordes del coro ¿Ok? Entonces sería el coro sería así Hay una disculpa si me equivoco Por la letra Ya que está muy rápida Y pues yo siempre me equivoco ¿Ok? Entonces sería Y voy corriendo fuerte No sé por dónde ando Sentido en mi mente Se acuerda en todos lados Esto es lo que se siente De lo que habla la gente Es como sentirlo todo Y estar soñando ¿Ok? Ese sería el primer verso Vamos al segundo Y por mis ojos veo Aunque estén cerrados Y sin decirnos nada Me tomas de tus brazos Dame un descanso Dame un abrazo Y así al fin Al fin Están flotando Instrumental Ok Si se den cuenta Está muy sencillo Nada más vamos a Pues se mete ritmo El bajo Y ya se escucha más Todo más sabroso Entonces Nosotros vamos a Empezar con Fa sostenido mayor Vamos a llevar Este círculo Fa sostenido mayor Si sostenido Si bemol Sostenido max 7 Ok Y pasamos a Re sostenido menor Y terminamos en Si mayor ¿Ok? Entonces voy a hacer La segunda parte Del verso del coro Para que no sea Muy largo esto ¿Ok? ¿Ok? Entonces sería Y voy corriendo fuerte No sé por dónde ando Siento Ay, perdón Ahí ya le digo Que me equivoco Ahora sí Ya la segunda parte Del coro ¿Ok? Y por mis ojos veo Aunque estén cerrados Y sin decirnos nada Me tomas de tus brazos Dame un descanso Dame un abrazo Y así al fin Al fin Están Flotando ¿Ok? En la primera parte Del coro Vamos a hacer lo mismo No sé No crean que eso varía Es lo mismo ¿Ok? Entonces entra la instrumental Vamos a llevar Los mismos acordes Fa sostenido mayor Si bemol Si bemol Ahorita les explico ¿Ok? Ahorita les explico Entramos Es cuando dices Va a pasar O la misma Con lo mismo Que estábamos haciendo Al principio Vamos a estar Marcando los acordes ¿Ok? Es cuando dices Es cuando dices Más original La canción Sin el bajeo Pues van a tener Que hacer esto ¿Ok? Y saber que tú estarás Cuando despiertes Cuando despiertes ¿Ok? Entonces entra el bajeo Y saber fa sostenido ¿Ok? Vamos a tocar fa sostenido Vamos a tocar si bemol Menor Vamos a tocar ahora acá ¿Ok? Así Y terminamos aquí ¿Ok? Entonces haría Y saber que tú estarás Cuando despiertes Cuando despiertes ¿Ok? Ahora Pre-coro Te lo digo a ti Te lo digo a mí Lo podemos sentir Esto es de verdad Remates ¿Ok? Espero que hasta acá Vayamos bien Vayamos bien ¿Ok? Entramos al coro otra vez Y voy corriendo fuerte No sé por dónde ando Siento algo en mi mente Se cuelan todos lados Esto es lo que se siente De lo que habla la gente Es como sentirlo Todo y estar flotando Soñando Repetimos ¿Ok? Estoy moviendo la letra Ahí va Ahora sí Y por mis ojos veo Aunque están cerrados Y sin decir nada Me tomas en tus brazos Dame un descanso Dame un abrazo Y así al fin Al fin Está flotando Instrumental Flotando Mismos acordes ¿Ok? Flotando ¿Ok? Terminamos la instrumentación Y entran estos Estos versos Y no hay palabras Para explicar Lo que tú me das Tú y yo En la profundidad Nuestro amor es Ok En esa parte Vamos a entrar Con Sol sostenido mayor Si mayor Fa sostenido mayor Y terminamos en Do sostenido mayor ¿Ok? Entonces sería Y no hay palabras Para explicar Lo que tú me das ¿Ok? Último Tú y yo En la profundidad Nuestro amor es Un Ok Y ahora Viene el silencio De todo Y entramos A Un verso Que vamos a seguir Vamos a seguir Con los acordes Del coro ¿Ok? Y cuando cae la noche Despiertan los inviernos Y mi boca se abrujara Fratasmas y recuerdos ¿Ok? Paso por todo eso Antes de que me despierto Queremos saber Que tú estarás Y tengo miedo ¿Ok? Vamos a seguir Los acordes En esa parte ¿Ok? Otra vez Y cuando cae la noche Despiertan los inviernos Como casa embrujada Fantasmas y recuerdos Paso por todo eso Antes de que despierto Que bueno Saber que tú estarás Y tengo miedo Y rematamos Se ve si tengo miedo Y volvemos Al coro ¿Ok? Y mi coro es muy fuerte No sé por dónde ando Siento algo en mi mente Se mueve en todos lados Esto es lo que se siente De lo que habla la gente Es como sentirlo Todo y estar soñando Ahí estoy moviendo la letra ¿Ok? Ahí va Y por mis ojos Ve Aunque estén cerrados Y sin decirnos nada Me tomas en tus brazos Tan descanso Y dan un abrazo Y así al fin Al fin Están flotando Instrumental Flotando 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 Repetimos círculo de coro Flotando Con sustenido mayor Flotando Sí, le voy No existe flotando Flotando Hasta que todo se silencie Y estamos con la voz y piano Y se me olvidó decirles Un adorno de Que estamos en el coro Estamos en Dame un descanso Dame un abrazo Y así al fin Ok, este adorno Es opcional Eso lo hace un sintetizador Me parece O unos violines Sería este Ok, voy a hacerlo lento Ok Ok, ahí va otra vez Entonces estamos en la última parte del coro Dame un descanso Dame un abrazo Y así al fin Y ahí ejecutaremos ese adorno Ok Dame un descanso Dame un abrazo Y así al fin Ok Entonces Esto sería todo De este tutorial Espero que les haya servido De mucha ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!